Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este viernes diecinueve de agosto del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea para despedir la semana bien informado. Y le comento que el gobernador del estado visitó el hospital regional de Veracruz a los heridos por la explosión del pasado domingo e informó que la familia se encuentra fuera de peligro y que Magdalena Bonilla de treinta y siete años y sus hijos Jocelyn y Christopher Chávez Bonilla serán atendidos y apoyados por el gobierno del estado en su rehabilitación y aseguró que se aplicará la ley contra los responsables. El gobierno del estado va a seguir y mantener con la atención de estos pacientes hasta que estén ya dados de alta de estas instalaciones. A la señora Magdalena Bonilla le ofrecí todo mi apoyo, todo mi respaldo. Sobre su participación el día de ayer en la Ciudad de México en la presentación del programa de infraestructura para las entidades federativas que encabezó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, dijo que los estados buscan alternativas para poder otorgar a los servicios a la ciudadanía y descartó que los préstamos financieros sean la solución. Que si bien es cierto la deuda es un instrumento para poder dinamizar la economía, no podemos abusar de ella porque en la medida que nosotros endeudemos más de lo que podemos ingresar, pues estaremos centrando en una circunstancia de mucho peligro, de mucha preocupación para las finanzas estatales. Tenemos que hacer el manejo responsable, pero para ello necesitamos contar con nuevas alternativas. La Secretaría de Protección Civil solicita a la población extremar precauciones, mantenerse informada y atender las indicaciones que emita la dependencia ante la activación de la alerta gris debido a que el potencial de lluvias podría ser mayor al pronosticado esa mañana en las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá y pudiendo extenderse a las del antiguo y Jamapa, Coatzla, a partir del próximo domingo, indicó Federico Acevedo Rosa, subcoordinador de pronóstico estacional y meteorológico de protección civil. Este fin de mes, el DIF estatal de Veracruz lanzará un programa dedicado a atender a la niñez veracruzana. El director de la dependencia, Juan Antonio Nemi Dib, en entrevista detalló que este programa pretende atender las necesidades sociales, económicas y de recreación de los infantes veracruzanos, el cual pretende llegar a tres millones de niños y jóvenes. Vamos a tener una política especial en mi, impulsada por la presidenta de su patronato, por la doctora Macías de Olván, que tiene por el pósito de atender las necesidades de carácter de carácter de carácter, de la sociedad y de el trabajo de todos los grupos de años, en toda la ambición que se va a dar una inversión importante, para ser fuerte de la pensadura que tiene, va a incluir de esa actividad recreativa. En sesión solemne de Cabildo, encabezado por la alcaldesa Carolina, por el ayuntamiento de Veracruz nombró a don José Pérez de León Cruces, hijo predilecto y merecido de reconocimiento al escritor, periodista y cronista de la ciudad uno de los tipos más pintorescos y más queridos de este puerto de Veracruz Siempre será reconocido don José Pérez de León Alias Ojocha como se lo reconoce con todos los que realizamos en la historia de Veracruz 492 años de historia y en este año, sin duda alguna este conocimiento que quedará plasmado en las páginas que estamos escribiendo los veracruzanos de Veracruz Con el apoyo de personal de la Ocario de Veracruz se concretó con éxito el traslado vía aérea de dos manatíes adolescentes que nacieron en Cautiverio y cuyo destino será Palenque, Chiapas Se trata de Marina de 7 años y Sireni de 5 años quienes arribaron la mañana de este viernes al Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona El gerente técnico de la Ocario de Veracruz Ricardo Aguilar Durán aseguró que las dos hembras manatíes serán enviadas por tiempo y definido a un centro de conservación y rescate de la vida silvestre Aunque los trabajos de dragado del río Jamapa continúan no serán suficientes para evitar afectaciones durante las lluvias debido a que es urgente ampliarlo ya que con las recientes precipitaciones se generaron tapones de palizada en el afluente mencionó el regidor con la Comisión de Ecología del Ayuntamiento de Boca del Río Caspar Monteagudo confirmó que las dragas realizan su trabajo sin embargo con las recientes lluvias se generaron tapones de arena y palizada que desciende de río abajo generando un obstáculo para la salida de agua De acuerdo con los informes sobre la ejecución de programas y campañas de comunicación social del gobierno federal en solo dos meses la Secretaría de Hacienda aumentó su gasto programado en 633% Inciden con el mismo periodo en que Ernesto Cordero intensificó sus actividades políticas en busca de la candidatura presidencial del PAN de enero a abril Las erogaciones previstas en Hacienda planteaban 18 millones de pesos en comunicación social En junio los gastos previstos alcanzaron los 84 millones de pesos en el semestre En España el gobierno justificó hoy la actuación de la policía esta semana contra grupos que se han manifestado contra la visita del Papa Benedicto XVI a Madrid Al asegurar que ha estado apegada a la ley en la rueda de prensa el portavoz del gobierno José Blanco dijo que se valora de forma positiva el desarrollo de la visita del Papa a la Jornada Mundial de la Juventud del 16 al 21 de agosto en Madrid sobre los incidentes de las manifestaciones el pasado miércoles donde grupos laicos y católicos organizaron para protestar por el uso de recursos públicos en la visita papal dijo que la democracia funciona con reglas El Producto Interno Bruto registró un incremento de 3.3% en términos reales y a tasa anual durante el segundo trimestre del 2011 con respecto a igual trimestre del 2010 informó el Inegi En el primer trimestre la economía avanzó 4.6% a tasa anual por grandes grupos El Producto Interno Bruto de las actividades primarias registró una reducción de 3.7% en términos reales durante el segundo semestre del 2011 en comparación con el mismo lapso de 2010 como consecuencia de la baja en la agricultura principalmente Paola Espinosa y Tatiana Ortiz en clavados y Gerardo García y Olí Medina en Taekwondo le dieron hoy a México dos nuevas medallas en la universidad de verano que se celebra en Shenzhen China Espinosa y Ortiz obtuvieron la plata en el sincronizado desde la plataforma de 10 metros al sumar 330.48 puntos 19.5% por debajo de la dupla de las chinas Wang Chin y Chen Ruoling que se quedaron con el oro en tanto la dupla de García y Medina se adjudicó el tercer puesto en el mixto de Taekwondo compartiendo el lugar con las alemanas Claudia Benjen y Thomas Sommer Mañana se realizará el concurso de Nuestra Belleza México y Veracruz tiene una digna representante la odontóloga Adriana Zabaleta Mendoza guapa mujer cuyas cualidades y cartas fuertes además de su belleza son responsabilidad disciplina e inteligencia la Secretaría de Marina informó que TV Azteca producirá la serie de transmisión la teniente para reconocer el trabajo de la Armada de México y advirtió que la dependencia no pagará un solo peso para la realización del programa la unidad de comunicación de la CEMAR asegura que la Armada solo prestará algunos equipos e instalaciones para la realización de la serie es viernes yo me despido pero recuerde que a continuación lo dejo con mi compañera Alba Hernández quien nos viene a dar las sugerencias de cine a mi solo me resta desearle que pase usted un excelente fin de semana que se divierta Hola que tal es un gusto saludarles como cada viernes y si usted quiere ver una buena película de cine de arte Estrela más que una mujer es una cinta griega que muestra una serie de historias del mundo travesti que conforman un drama acompañado de amor y desamor en esta cinta el director vano escoutras lejos de criticar al mundo transsexual o gay permite entender más de cerca su modus vivendi además de ver desde otro punto de vista todos esos complejos que la mitología griega retrata con sus personajes en la historia Yorgos es un hombre que tras purgar una larga condena por homicidio adquiere su libertad y se da la tarea de encontrar a su hijo Leonidas con quien perdió contacto todo el tiempo que duró encarcelado así se hospeda en un hotel barato y conoce a Estrela una prostituta transexual que alterna sus actividades con el cuidado de una amiga desahuciada por el cáncer entre Estrela y Yorgos nace el amor Yorgos buscará en Estrela el deseo sexual sin embargo descubrirá su secreto pero esta situación no le importa esta será una relación que se verá amenazada cuando una terrible verdad sea revelada por el destino otro estreno pero ya en el terreno de la comedia hollywoodense y que promete ser una buena dosis de humor y entretenimiento es Malas Enseñanzas protagonizada por los que en hace unos años hicieran una pareja en la vida real Cameron Díaz y Justin Timberlake estas son las recomendaciones deseo obtengan un fin de semana de película y Justin Timberlake 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 Gracias.